¡Vamos a la reina! ¡La reina del Bajío! ¡Vamos a la reina! 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 ¡La reina del Bajío! ¡Vamos a la reina! ¡Ah, tiburón! ¡Vamos a la reina! 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 Híjole, después de a los toros austeros, la furia devastadora de esta ganadería, hay una palomilla de jinetes, son jinetes jovencitos los muchachos, son comandados por un capitán en jefe, recluta y conoce el intocable del álbum a esa, a ver con la presentación de esta palomilla de jinetes, al final pasa el capitán en jefe, un gran cursor marcado por la generación, es una persona que se forja en el mundo del jaripeo, protagonista. Con el permiso de la Virgen de Guadalupe y la Santa Patrona aquí de Andocutín, Virgen del Refugio, vamos a encomendar a estos jinetes para que no les pase nada malo, les imploramos y les pedimos la oración, la oración del jinete. ¡Órale, gracias ingeniero Rafa Aguilaro! Señoras y señores, esta es la hora del momento sublime en la cual estos valientes se dirigen al Todopoderoso para implorarle, nos deje salir bien librados de esta difícil tarea que llevan a cuestas, pero yo acostumbro pedirle a mis amigos de la banda, si me hacen favor de tocar instrumentalmente la alabanza del pescador, para ponerle música de fondo a esto que es la oración del jinete. Muchachos de la banda, muchas gracias. Señor Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas pasas, pero pienso en ti. Hoy, en esta tierra bendita, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Decirte jinete y me has hecho fea. Soy tu y voy a ver en mí. Señor Dios, mi querido Dios, cuando el todo me castigue, cuando me hayas perdido y vaya a sanación, me has desnubado, entregame el camino y regálame el perdón. Esta tarde, solo vivo con la soledad, perdido mi monta, y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre, mi camino y mi humilde corazón. Ah, mi querido Dios, tenga abierta tu cuerda, pueda ser, que te visite hoy. Humildemente, tus hijos occidentes, intocables del lado bálvara. Bendice también al gabatero, Sancho, los torceros de Yair Martínez. Pero bendice el Señor, sobre todo, a este enfoque, que tarde a parte de Caritano, compoya con tu atención, con sus acalos. En esto que es nuestro deporte, nuestra disciplina, nuestra religión, el caritano. Porque para muchos de nosotros, el caritano es una forma de vida. Esta vida misma. Amén, amén, amén. Ahora la expresión, mis amigos de la banda. ¡Segurito! 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 ¡Ya lo chispó el jinete por allí! ¡Échale un abrazo! ¡Hay que animar a este jinete! ¡La primera de compromiso! ¡Segurito! 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 ¡io vídeo! ¡Noshlito! ¡Es de 0 8,000m! ¡Segurito! ¡Lo leization y abandonan! ¡Segurito! ¡ że muchísimos! ¡Hero a 50m! ¡ chick storm! ¡Muchas! ¡Loltas climax! ¡Ya ta students! Están tiefuita de plástico Mira la técnica si Es de cabeza que dice alto haya que Sarah se bajó, se bajó la furia devastadora americana es imposible pasar al jinete al centro del ruedo porque está atarcado, es el puro atarcado no le pasó nada, no pasó a mayores, gracias a Dios pero yo quiero pasar al centro del ruedo vengase mi tanque Ramírez vengase mi tanque Ramírez al centro del ruedo para que el público le brinde un fuerte pero fuerte aplauso vengase al centro del ruedo ya se levantó ya se levantó Rayo a ver vengase Rayo vengase muchacho rápidamente al centro del ruedo porque señoras y señores es un hombre que ha aguantado pie firme de principio a fin en una verdadera demostración de carácter y contundencia y cuando dos hombres se saludan, los maricones tiemblan verdad de Dios que sí, fuerte aplauso fuerte aplauso que se escuche la diala muchachos Dios te las va a la parte no le digas eso a la señora que se mete y le di un beso al tom le vamos a regalar un seis de cerveza espérate espérate ya que mete en el tomo porque está pelada la vaca y mamando el becerro ¿va? sale seguidas, seguidas antes que nada quiero creer andón putin guanacuato aquí está maravilla que va a ser los honores que se llama tumbadiones listo muchacho le va a meter la mano ahí se va a venir vuelta y aquí está la salida una salida rápida se va 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 y le sobró Chirio Felipa un rancho del estado de Wisconsin que esta línea se llama Goldmore blanco nevado paliabierto y el Javis de Santa Navalla el hombre que lo habrá de trabajar el hombre que lo va a hacer destellar de sus cigares Javis de Santa Navalla hay tiempo muchachos para brindar la monta para este público bonito que aunque es poquito pero vamos a darle un buen sabor de boca señores y señores no me lo dejen solo brindenle un aplauso brindenle un aplauso es bueno ser grande que el alba es grande ser bueno para los de la oscarga que el cual es el estado de México también saludísimo sápenes hay viernes que está engajando pegando 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 los cielos se van a poner el caldo de México vamos a dejarlo que se defienda porque ya vio la tijera cuando lo cierre lo va a hacer bonito justamente con paz atención señores y señores porque aquí no hay intervención campo y desacentos no vayan cuarto casi lleno a la tarde los dictocables de la loma de San de Michoacán y van a cuartos lo va a contar lo va a contar lo va a contar ¡Muera! ¡Ay, olor! ¡Ay, ay! ¡Todo suerte, muchachos! ¡No vayan a soltar al todo! ¡Denazo toro! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! Vamos a ver por qué Javis de Santanamaya hizo la cita, señoras y señores, no puede salir bien sentado. Afortunadamente los señores del lazo cabecero, el señor soltador, no suelta el ejemplar. El toro se queda en el cajón, vamos a ver si está en condiciones, Javis de Santanamaya, de montar el ejemplar. Porque acuérdense, señores y señores, que para conocer al tigre hay que entrar en su madriguera. Para entrar a la madriguera del tigre se necesitan únicamente dos cosas, lo mismo que para montar un toro. Te está adorando, si ese mal de amor me va a gastar, porque a puestir atacó mi amante corazón. Vamos a ver. Pero voy a darte la ataca, que me canse ya de ahí en tu corazón. ¡Fuerta! Sí, ahí está Javis de Santanamaya, a los lomos del ejemplar, este gol borro, traído de los lomos del palma, que así se muestra, así se para. Ha sido un premio en espectáculo para el público bonito y agradable. Es que no más, vamos bien sentidos en el precar, la escuela bien cruzada en el gocillar. Anda bien sentado en su lecho, al parecer va a dominar, de principio a fin de ejemplar. Agua colgada a los lejos, un toro que se repega un poquitito a la baranda, le saca la mano, Javis de Santanamaya, ¿se quiere ir? ¿Se quiere ir? Anda paseado, pero ya no suele ejemplar. Y vieron el alto plástico, y este es el cabezal de los frenos, y dejando tierra, tocó tierra, tocó tierra, tocó tierra, tocó tierra, tocó tierra. Y para Don Justín, para Guanajuato y todo México, se acomoda. Búsqueme, 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 búsqueme la salida, déjense de caer al pozo que al cabo no está hondo. Ándele, Macaicú. ¡Los están campeando! ¡Le están viniendo el agua a los jabotes! ¡Se acomoda! ¡Abre el compás! ¡Le mete la mano al perigo! ¡Le mete la mano al frente del brazo! ¡Se acomoda! ¡Se va a venir! ¡Se va a venir el duelo! ¡Se apunta la escuela! ¡Los tierros ríos! ¡Majaico de San Maramaya! ¡Ándele hijo! ¡El toro está puesto! ¡El toro quiere sentirme! ¡A este quinepeizado! ¡El invierno! ¡El quinepeo! ¡La vuelta mandona! ¡La vuelta palimosa! ¡Anda el progresado! ¡Se quiere ir a R! ¡Se acomoda! ¡Le busca! ¡La jugada bonita! ¡Yo no sé por qué el público no le echa el aplauso! ¡Para que no se caiga! ¡Este majaico se va a irle! ¡Se va a irle! ¡Anda madre! ¡Anda perdiendo la batalla! ¡Cuidado! ¡Vetele el oso! ¡Vetele el oso! ¡Este majaico se va a irle! ¡Sigue peleando! ¡Dácelo cuidado! ¡Hijo! ¡No te le atravieses hijo! ¡Este majaico se va a irle! ¡Anda madre recuperando! ¡Recuperando la verticala de una bomba dramática! ¡La mejor bomba hasta este momento! ¡Hay que lanzarlo! ¡Cuidado porque ya no trae una cornera! ¡Ya no trae una cornera! ¡Tenga cuidado señores caporales! ¡Le hacen un toro! ¡El tirete! ¡Está queriendo problemas! ¡Se baja! ¡Corre la hijo! ¡Chistúate! ¡Bellenita mi bomba! ¡De cubana! ¡De cubana! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡En petaño a petaño! ¡Está todo el cielo preparándose! ¡También puede ser! ¡Ahí se encuentra abriendo el compás de las piernas de todos los altos del rectángulo de la muerte! ¡Por ahí va el amigo Payaso Vaquero de sus lugares! ¡Señores y señores para que le regalen una botelita Payaso Vaquero! ¡De monjas en shutas! ¡Ahí está! ¡Está! ¡Está! ¡Está prepara! ¡Apunta! ¡Fuego! 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 ¡Sí! ¡Ahí está Berguín de Santamadén! ¡Discito Federal! ¡El hombre que te queda en la balanza! ¡No quito más pelea! Santaramaya, él le apodan y le dicen Moroquito A este guinete ya se encomienda al Todopoderoso Está preparado para dar una batalla a Campalgos de Rancho Las Margaritas de Acámaro, Guanajuato De parte de mi amigo José Luis, allá de La Joya de la Huerta Allá, municipio de Morelia Y bueno, Raílla Peo, se acomoda a este tono Se llama... ¡Los perros, mi señor! ¡Todo listo! ¡Todo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Se tiene la cumplea! ¡Listo, listo, listo! ¡Todo, mi señor! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Preparado, preparado, preparado, preparado! ¡Ay, lo vemos, ay, lo vemos! ¡Listo, señoras y señores! ¡Todo listo y preparado! ¡Se repite a Masaika! ¡Ándale! ¡Al documento, a la cuarta ceniza de cara! ¡Le mantengo! ¡Y este equipo! ¡Sí, señoras! ¡Saludos al compañero! ¡De la lucha uve! ¡De la lucha uve! ¡De la lucha uve! ¡De la lucha uve! ¡Vamos! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Puro Guanajuato! ¡Casi se va a venir! ¡Gracias a la derecha, ya entendieron! ¡Los mexicanos en el espacio! ¡Qué bonito se escucha esta audio, verdadero! ¡Vámonos, listo! ¡Vámonos! ¡Se va a venir! ¡Se va a venir! ¡Fuerza! ¡Ya está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Peligro! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Peligro! 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 ¡Los mexicanos en el polvo! ¡Peligro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese es el historico, vale oro! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Su hijo, Isaías, a la torta, ¡Van a marcha! A todos de sorpresa, se ríe todo. ¡Santaniel, así se va a ir! ¡Me chúpeme, me chúpeme! ¡Ahí está la cantina de sus órdenes! ¡Ay, comá Germán García! ¡Hasta el santo se le respira! ¡Alimón! ¡Cómpale, gracias! ¡Cómpale, gracias! ¡Hasta el santo! Vamos a vestir al ejemplar que se encuentra en el recáculo de la muerte. Señores caporales, en el cajón de los sustos, las sorpresas... ¡Claro! ¡Cómpale, se lo mentó! ¡Es lo que gana, que nos deja a ti! ¡Aquí está la cantina de sus órdenes! ¡Cómpale, se lo mentó a ti! ¡Cómpale, se lo mentó a ti! ¡Sienes las piernas de sus órdenes! El pueblo se ve grande pero el más grande es el pueblo Y a las dos de una y a las diez ¡Viene, viene, 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 viene y todo! Vamos a ver en otra ocasión antes con un poquito de la noche Un gran cariño que estamos diciendo Hoy en esta noche el cariño Haciendo en concursión la pata de la parte Con la muy devastadora americana Los pauseros del Departín en el fin de año ¡Vamos a la monta para el público! ¡No se lo deja el público, póngale atención! Está brindando la monta para todos ustedes ¡Ahí se ven! ¡Se perciba, se perciba a eso, se perciba! ¡Detalle colombiano! ¡Viene, viene, viene, viene la monta! ¡Viene a pelear a vosotros! ¡Viene por todo! ¡Vamos a dejarlo, que se defienda a vosotros! No pasa nada, pero va a pasar Ándale con agua, con agua Cuando lo tengas, cuando lo muestren los primeros adultos nuevos Y cuando el jinete pida puerta, puerta en la ponte ¡Ea! ¡Ea, ea, ea, muchachos, vaya a ver poro, no se lo dejes llegar Porque si no lo descubramos, no lo vayas a volcar ¡Dicenlo! ¡Viene la monta, viene la monta, viene la monta, viene la monta! ¡Corre de control, permiso para despegar! ¡Vámonos, déjale! ¡Oiga! ¡Vámonos, déjale! ¡Y por fin de la monta, viene 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 la monta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.